Es increíble que con la cantidad de cosas útiles que se pueden aprender, estén obligando a chavales y chavalas a estudiar cosas como griego clásico, una lengua muerta, latín, una lengua muerta, cuándo nació Góngora, quién era Quevedo, cuándo se escribió la Celestina, la tabla periódica. Cosas que no van a usar jamás en su vida a no ser que se especialicen en ello. Cosas que van a pasarse horas y horas y horas y días y días y días y cursos enteros chapando para ponerles un examen y olvidarse el resto de su vida. Porque aquí lo que importa es el capricho de los educadores. Hay gente que acaba carreras y no tiene ni idea de salud, ni de nutrición, ni de cocina siquiera. Y nos convierten en borregos que obedecemos y estudiamos esto porque tú tienes ese capricho y me obligas y me sometes y me obligas a eso. Y no solo lastras mis estudios académicos, sino que me estás robando la infancia, me estás robando la juventud, me estás haciendo perder el tiempo estudiando algo por tu puñetero capricho, no porque me sea de utilidad. Gracias. 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 Gracias.